Hoy vamos a ver cómo subir el voltaje de nuestro generador Kubota, el J324 en adelante para todos los modelos del Kubota. Ya les vamos a recomendar que retiren la tapa posterior, donde van a encontrar esta figura, donde está un puente rectificador, un diodo, un condensador que nos ayuda a estabilizar la corriente y el AVR, el rectificador, el regulador automático de voltaje. Esto viene en esta posición, hay que retirar los pernos y detrás vamos a encontrar un potenciómetro con una terminal estrella. Esto lo vamos a tener al sentido de las agujas del reloj aumentan y al contrario, pues va a bajar, va a disminuir el voltaje. Ahorita vamos a proceder a hacer la regulación del voltaje. A la derecha para aumentar y a la izquierda para bajar. Ya conectamos el nuestro multitester. Aquí vamos a ver primero cuánto está generando y cuando ya, hasta cuánto lo vamos a subir. Vamos a encender. ¡Gracias! 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 Ya tenemos tensiones de corriente y sobre todo para suprimir las caídas es necesario hacer este ajuste para evitar muchas caídas y que haga esfuerzo en nuestro equipo Muy bien, y ahora les voy a recomendar de repente que hagan el mantenimiento en cuanto llegue, ya, que se haga el mantenimiento, ahora si ustedes tienen otra complicación y ya saben que es lo que vas a hacer, o en todo caso puedes buscarlo, este video se va directamente al canal, para que ustedes puedan encontrar tutoriales acerca de cubotas, motores, etc, etc, no, en como lo hago, como lo hago, busca en internet y ahí lo vas a encontrar, esto se ve directamente para allá.